¿Qué es eso del freebie? ¿Cómo hacemos para captar los datos de la gente que nos visita por redes y que no se pasen de largo? Porque sabemos que la gente que te descubre por Instagram o por cualquier otra red social, lo más probable es que nunca más vuelva a llegar a tu cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para captarla y realmente mantenerle la atención? En este vídeo te voy a explicar qué es un freebie, cómo hacemos un freebie súper sencillo y cómo lo montamos gratis con Sistema. Si es la primera vez que me visitas, te doy la bienvenida. Me llamo Tisha y llevo más de 20 años trabajando por internet. Es una forma de trabajo fantástica que te da unos grados de libertad increíbles, pero no es solamente redes sociales. redes sociales te van a permitir que te vean, pero si quieres realmente comunicarte más profundamente con la gente, es importante utilizar también el email. A lo mejor me dices, ah, es que el email, no, ¿qué pasó? No, el email está perfectamente vivo. Y la estadística es que menos del 5% de tus seguidores de Instagram o Facebook van a estar viendo las publicaciones, menos del 5%. Mientras que los emails se abren a razón de 20, 30% y más. Con lo cual es mucho más posible que tu público vea el contenido que pones si mandas también un email. Entonces, ¿cómo hacemos para captar los datos de email? Habrás visto en múltiples lugares en redes que te dicen, si quieres aprender más conmigo, haz esto. En mi caso tengo un fantástico webinar para aprender a trabajar con redes sociales cuando estás en marketing en red, aunque es aplicable también para otra gente. Y eso es un imán de captación porque tú entras a ver el webinar y entonces tu email queda registrado en mi base de datos y te voy a poder facilitar más información sobre ese tema. Y tú puedes irte siempre que quieras. Es algo muy importante cuando haces captación de datos que lo hagas de forma legal. ¿Ok? Entonces, te voy a mostrar cómo hacemos para empezar un freebie de tipo PDF. O sea, algo muy sencillito. Me voy a ir aquí a compartirte mi Canva. En Canva tengo hecho un documento. Puedes elegir un documento A4 en este caso. O si estás en Estados Unidos, pues un documento formato carta. Y aquí este que hice es uno que voy a empezar a ofrecer. Así que si estás viendo este vídeo, ya te lo vas a poder descargar. ¿Cómo vamos a hacer para tener herramientas para trabajar de forma fácil, ahorrando tiempo y siendo más productiva? Y aquí te he puesto pues las herramientas favoritas y una descripción de todas ellas. Entonces, para que puedas descargarte este fantástico documento. Este es el PDF que ya organicé hace unos días. Lo vamos a empezar por hacer, descargarlo como PDF. Una vez que lo tenemos descargado, lo vamos a guardar en algún lugar que sepamos dónde está. Voy a dejar guardado en la carpeta donde tengo Canva del mes de julio. Que lo tengo organizadito. Ya tengo guardado el documento. Bien, ahora nos vamos a ir a System. Y si no conoces esta fantástica herramienta, te hablé de ella en un vídeo anterior. Es la herramienta que yo estoy utilizando en este momento para manejar mi marketing por email, mis cursos, mi blog y todo, todo en uno. Y puedes hacer esto que te voy a mostrar hoy en la versión gratuita. Así que si todavía no tienes cuenta en System, te invito a abrirte una utilizando mi link. Es totalmente gratuito, pero me estás apoyando a mí. Puedo ver que realmente te has interesado por esto. Te voy a ver en la lista de personas que están utilizándolo. Y vas a tener acceso también a materiales adicionales que estoy haciendo para la gente que se mete en System conmigo. Así que ábrete tu cuenta en System si no lo hiciste. Y ahora te voy a mostrar paso a paso pues cómo vamos a hacerlo. Vamos a empezar por crear un nuevo túnel. Túnel funnel, embudo de captación. Y le vamos a llamar Freebie herramientas. Freebie significa simplemente en inglés como que es gratis. Y lo voy a poner dentro del dominio de mi página web, Tisha Emprendedora. Tengo varias páginas web registradas. El propósito es crear audiencia. No voy a estar vendiendo nada con este documento. Simplemente quiero más público. Y vamos a crearlo. Entonces, lo primero te vas, ves que tienes aquí la página de captura y la página de agradecimiento. O sea que es súper sencillo. Y salen con un signo de advertencia porque todavía no están creadas. Así que lo primero que vamos a hacer es crearlas. En la versión en español ya te están saliendo aquí opciones que están en español. Este es un material de tecnología y queremos simplemente que se descarguen ese documento. Así que lo podríamos hacer con este que se ve bastante lindo. Vamos a hacerle la vista previa. Se va a ver así nuestra página. Es un poco grande. No me parece que esto es demasiada información. No quiero tanta información. Solamente quiero algo muy sencillito. Que se descarguen el documento y ya. Así que mira, podemos. Este parece sencillito. Ok. Esto es justo lo que yo quiero. Algo súper, súper sencillo. Una página sin ninguna complicación. Así que vamos a agarrarnos esta. Seleccionamos. Y no se va a llamar página de captura porque quedaría un poco feo. Eso lo va a ver la gente. Ponle un nombre lindo. Tus herramientas imprescindibles. Y el nombre puede llamarse herramientas. Esa va a ser la dirección de internet. El nombre de tu página web. O si todavía no la tienes puedes usar el de system. Y aquí ponemos herramientas. Lo guardamos. Y después lo vamos a configurar. Luego vamos a querer una página de agradecimiento. Cuando la gente ya se descargó. La información. A mí me gusta mucho esta de thank you. Es como muy sencillita. También tienes esta otra de gracias. Vamos a poner esta que es muy sencillita. Y ya estás. Gracias por descargar. La guardamos. Ok. Ya tenemos lo más básico. La página inicial. Y la página de agradecimiento. Entonces vámonos aquí. Primero que nada la vamos a configurar. Donde dice editar página. Para ver qué pone. Entonces aquí tenemos la foto de fondo. La podemos cambiar evidentemente. Si la queremos cambiar. Vemos que tenemos aquí imagen de fondo. Y digamos que esta imagen. Pues no me atrae demasiado. Puedo mirar si alguna de las imágenes que yo ya subí. Estaría interesante. Aquí hay un panorama de verano. Podemos poner esta foto de fondo. Y el texto. Y el texto no se va a llamar así. Bien. Le hemos cambiado el título. Le hemos cambiado aquí lo de abajo. Esto por supuesto lo puedo modificar. Si después quiero otras cosas. Y aquí verificamos en el campo de formulario. Tocando aquí. Va a entrar el nombre. Donde dice tu nombre. Y el correo electrónico. Donde dice correo electrónico. El botón este. No me convence mucho. Vamos a editar el botón. Para empezar. Lo que está diciendo es que al rellenarlo. Enviamos el formulario a la siguiente etapa. Podrías mandarlo a una dirección especial. O hacer otra cosa. Que al tocar aquí. Y se pasará alguna otra cosa. Vamos a hacerlo de forma súper sencilla. Lo que te está diciendo. Enviarlo a la siguiente etapa. Puedes tener un doble opt-in. Si lo vas a hacer para extra seguridad. No es necesario. Voy a dejártelo muy sencillito. En este texto. En este vídeo. El botón está a pleno ancho. Pero podríamos hacerlo más pequeño. Si quisiéramos. Y podemos poner. Manejar los márgenes. Si quieres que haya más espacio. Menos espacio. Lo dejamos pues por donde estaba. Por ahí más o menos. Y no es un vídeo. Entonces envíame el documento. Y lo que está puesto en mayúsculas. Ahora el tamaño de la letra. Lo quiero un poco más grande. Que realmente se lea bien. Y la fuente esa pues. Bueno. Está bien. Es la fuente que me han dado automática. Podríamos elegir. Diferentes tipos de letra. Con las fuentes de Google. Las de web. O sea. Hay muchos tipos de letra. Que podemos jugar con el tema. El color. Realmente me parece horrible. Y te voy a mostrar un pequeño truco. Yo una herramienta que utilizo mucho. Color Slurp. Es de Apple. Pero puedes encontrar las versiones similares. Para Android. Te permite elegir un color del fondo. Entonces. Podemos poner aquí un amarillo. Para que haga juego con el fondo. Podríamos agarrar este color. Así como violetita. Pero no. No me convence. Vamos a irnos con el amarillo de esta flor. Y aquí tenemos el código de ese color. Entonces si toco acá. Donde dice el color de fondo. Puedo. Donde dice Hex. Pongo copiar y pegar. Tenemos el mismo color. Acá. Y el color del texto en blanco. La verdad. Se ve fatal. Vamos a ponerlo. ¿Qué tal si lo ponemos en azul? No. Ahí me cambió. Color de fondo. No. No quería el color de fondo en azul. Quería el color de fondo en amarillo. Tocamos afuera. Y ahora. Para el color del texto. Está puesto en color blanco. ¿Qué tal si lo pongo en azul? Vale. Ahí se ve bastante mejor. Entonces dejamos que el texto. Este de color azul. Y. Me gustaría que el texto. Estuviera un poquito más grueso. Entonces creo que lo que voy a hacer. Es elegir. Bueno. Aquí podemos pedir que sea. Más. Fuerte. Acá. Listo. Juega un poco con eso. Para que esté a tu gusto. Y ahora básicamente. Esta página ya está. Le damos a guardar. Muy importante. Guardar cambios. Antes de salir. Y aquí arriba a la derecha. Tienes una flechita. Que se va para el costado. Cerramos esta sección. Entonces. ¿Qué sucede aquí? Tenemos que poner una cosa muy importante. En la sección de automatización. Agregamos una regla. Cuando una persona se suscribe a este formulario. Queremos que suceda algo. Agregamos una acción. Queremos que se inscriban en una campaña de correo electrónico. Por supuesto. Y lo podemos hacer aquí mismo. Súper, súper sencillo. Vamos a hacer dos cosas. Por un lado. Se le agregue una etiqueta. Y la etiqueta va a ser. Vamos a poner una etiqueta. Y vamos a elegir una campaña. Ninguna de las dos está creada. Así que ahora. Mi truco con esto. Es que te vayas a la pestaña de Sistema. Toques botón derecho. Y dupliquemos esta página. Y ahora nos vamos a ir a la sección etiquetas. Entonces a mí me gusta saber. Qué cosas ha descargado la gente. Vamos a crear una etiqueta. Que se llame Freebie Herramientas. Para que yo sepa que esta persona. Se ha descargado este Freebie. Así que quiero que la tenga. Y ahora esta página. No me va a mostrar la etiqueta. Porque no se había creado. Cuando cargué la página. Así que voy a darle a refrescar. Me vuelvo a automatización. Suscrito aquí. Y vale. No lo había guardado. Así que vuelve. Vamos a empezar a poner. Queremos una. Agregar una etiqueta. Y la etiqueta es Freebie Herramientas. Guardamos. Y después vamos a agregar otra acción. Y es inscribir a una campaña de correo electrónico. O sea una secuencia de emails que va a recibir esta persona. Al recibir esta herramienta. No tenemos creada la campaña. Así que la campaña la vamos a crear. De nuevo nos vamos a nuestra otra pestaña. Donde dice correos electrónicos. Campañas. Y aquí vamos a crear una campaña de correo electrónico. Te la voy a mostrar muy brevemente. Aunque vamos a hablar más de las secuencias de emails en un video diferente. Pero aquí la campaña va a ser la campaña Freebie Herramientas. Me gusta que tenga el mismo nombre. Esta es la campaña para los que se descargan el PDF. Guardamos la campaña. Y al tocar en ella. Aquí nos van a mostrar los diferentes emails. Ahora mismo no hay ningún email puesto. Vamos a tener que editar la campaña para ir añadiendo los emails. Eso te lo mostraré en otro video. Pero ya tenemos creada la campaña. Así que ahora puedo venirme para acá. Ahora de nuevo tengo que recargar la página. Y voy a perder aquello porque no la había guardado. Así que no pasa nada. Tenemos la automatización. Me vuelvo a ir a automatización. Cuando la persona se suscribió ya tenemos aquí la herramienta. Agregamos la acción. Y vamos a inscribirlo a una campaña de correo electrónico. Ahora ya tengo la campaña hecha. La busco Freebie Herramientas. Guardamos la regla. Vale. Por la parte primera. Esa parte ya está. Y dices ¿y dónde va a estar el documento que se tienen que descargar? Lo vamos a meter en el primer email. Así que eso te lo muestro después. Ahora vámonos a la página de agradecimiento. Que esa la tenemos que configurar también. Así que aquí que dice. Ya está todo listo. Vamos a poner aquí. Mira tu correo electrónico. Si tienes un grupo puedes ponerlo aquí. No es el caso. Así que voy a borrar esto. Si quiero eliminar el elemento. Ya está. ¿Ves que me está saliendo aquí automáticamente? La página está registrada por Sistema. No lo quiero. Obviamente no quiero hacerle propaganda a Sistema aquí. Puedo poner aquí mi página. Y es Tisha Emprendedora. Ahora esto no es una dirección de internet. Vamos a marcarla. Y aquí donde ves este iconito. Vamos a poner aquí la dirección. Evidentemente no es esa. Mi dirección es HTTPS. Vamos a borrar. Y guardamos. Entonces ahora ya quedó aquí registrado. Pero no se ve que lo está. Porque está de color normal. Así que vamos a ponerlo de un color así azulito. Para que se vea que es una dirección de internet. Queda guardada. Y ahora vamos a guardar los cambios. O sea que esta página ha sido súper sencilla. Aquí si quieres puedes ponerle tu foto. Podemos poner aquí. Vamos a ponerle una foto. Va a quedar más lindo. Agarramos una imagen. Metemos la imagen acá en medio. Entonces tocamos la foto. Y podemos aquí arriba donde dice imagen. Cargamos una imagen. Puede ser una imagen que tú tengas en el archivo. O meter una nueva. En este caso pues yo ya he subido algunas cositas. Así que voy a poner aquí mi logotipo. Está bien lindo. Aunque está un poco grande. Así que vamos a hacerlo un poco más chiquito. Podemos elegir aquí mismo el tamaño de una imagen. Esto no lo tienes en otras herramientas como acá ya vi. Voy a poner aquí la imagen. Y podría ser un poco redundante lo de arriba. A lo mejor lo queremos quitar. Pero de momento dejémoslo así. Guardamos los cambios y salimos. Ya está la página a mi gusto. Entonces ya tenemos la página inicial donde la persona va a descargarse. Y esta va a ser la dirección que tú estás compartiendo. Tocas aquí para copiar el link. Este puede ser uno de los que metas en tu link tree como veíamos en un vídeo anterior. Después tenemos la página de agradecimiento. Así que como vimos en la automatización lo que hemos hecho aquí es poner que tengan una etiqueta. Quedan etiquetados de que se descargaron este material y van a la campaña de esta secuencia de emails. Y como todavía no lo hemos creado, lo que sí es muy importante, vamos a agregar el primer correo electrónico de esta campaña para que se puedan descargar el documento. Y vamos a hablar más de campañas en otro vídeo, pero te voy a mostrar simplemente muy sencillito con el editor clásico. O sea, súper básico. Aquí vas a elegir cuál es la dirección de remitente y tú puedes poner una dirección incluso, aunque todavía no hayas registrado el dominio formalmente con System, puedes estar mandando una dirección desde ahí. Entonces vamos a ponerle un nombre. Abre para descargar tu regalo de herramientas tecnológicas. Ponlo aquí porque te sorprendería toda la gente que no se acuerda en absoluto qué es lo que se suscribió o de dónde salió esto. Le voy a mover mi carita para acá para no molestarnos. Entonces lo voy a empezar por poner hola. Y me gusta aquí en las variables sustitutas, las tienes aquí también a la derecha. Puedes poner el nombre de la persona. Entonces tocas aquí, aceptar y te va a salir, bueno, el código está en inglés, first name, pero cuando la persona se ha registrado con su nombre, ahí tu nombre es donde sale. Así es como el email va a ser personalizado y va a parecer como que lo estamos escribiendo directamente a esa persona. Es mucho más lindo. Y ahora vamos a escribir el email. Te ahorro mi proceso. Vamos a ir rapidito con esto. Bien, aquí voy a hacer un par de cositas. Para empezar he puesto mi dirección y como de costumbre podemos ir directamente a la dirección. La marcamos, control C o comando C. Y aquí vamos a buscar el iconito que dice link. Metemos control V o comando V. Queda entonces guardada la dirección. Así me aseguro que no quedó mal escrita. Y aceptar. Así tienen la dirección a mi página web. Muy importante por si no se acuerdan quién soy o no se acuerdan en qué contexto estaba. Y aquí a la derecha tenemos la opción de poner el archivo adjunto. Agregamos el archivo adjunto. Podemos arrastrarlo a esta sección o simplemente elegirlo. Y vamos a ir a donde dije Canva Downloads, Julio, Herramientas. Ups. No, 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 no. Este no era. Esto es un zip y yo no quería un zip. Ok, veo que hice un error. Así que nos volvemos al documento de Canva. Lo bajé como imágenes. No tenía que bajarlo como imágenes. Así que vuelvo a hacerlo de nuevo. Descargar. Y esa es la parte que hice mal al principio. Para descargar el documento tocamos aquí. Descargar. Y elegimos el formato muy importante. En este caso queremos un PDF porque queremos que todas las páginas estén ahí juntitas. Que esté como PDF. Lo descargamos. Y lo guardamos. Ahora cuando toquemos agregar archivo adjunto elegimos el archivo. Es el PDF que acabamos de descargar. Ya lo tenemos aquí. Va a salir como archivo adjunto al mensaje. Entonces con esto ya está. Y vamos a poderlo guardar. Guardar y enviar uno de prueba. O guardar y publicar. Queremos publicar. Es lo que vamos a hacer. Lo ponemos guardar y publicar. Y con cuánto retraso. Esa es la clave de una secuencia de emails. Vas a poder elegir con cuánto tiempo relativo al email anterior se va a enviar. En este caso es el primero de la secuencia queremos que salga inmediatamente cero minutos después de nada porque aquí no tenemos nada en la lista. Es el primer mensaje así que le ponemos publicarlo y vamos a ver qué figura en la lista. Se va a enviar de forma inmediata cuando la persona se suscriba y ahí va a venir el documento para descargar. Podemos poner un pequeño comentario. Aquí viene el PDF. Este es un comentario interno para que yo me acuerde en ese primer mensaje. Y luego conviene que tengas una pequeña secuencia de emails. Pero como decía eso lo vamos a hablar más en el siguiente vídeo. Así que con esto voilà ya tenemos lista nuestra fantástica etapa aquí y podemos irnos de nuevo a mirarla para ver qué tal quedó. Agarramos la dirección. Me voy aquí a una nueva pestaña. Así es como tengo tantas pestañas abiertas al mismo tiempo. Tenemos el documento. Vamos a probarlo. Pongo Tisha con mi correo electrónico. Envíame el documento. Llegamos a la siguiente página. Fantástico. Y ahora vamos a mirar en el correo electrónico qué aspecto tuvo esto. Ups. Mira lo que vemos aquí arriba. Título 0. Esto no quedó muy bonito. Tenemos que editarlo. Es muy bueno comprobar estas cosas. Nos volvemos al documento. Y a ver qué pasó. Que el título aquí no se figura. Pero el título está un poco feo. Así que nos volvemos a la página de editar. Y miramos en la sección de configuración. Título de la página. Título. Uh. Vamos a poner simplemente gracias. Y guardamos. Y vamos a hacer lo mismo con la otra página. Nos vamos a editar. Nos vamos a la zona de configuración. Aquí me salió diferente porque esta página tiene más opciones. El idioma está en Spanish. Está bueno que esté puesto. Opción de motores de búsqueda. Queremos que la encuentren. Por supuesto. Herramientas para trabajar online. Y vamos. Si queremos que se vea públicamente. Esto lo tenemos que estar rellenando. Y podemos aquí poner una pequeña descripción. Para que Google la encuentre bien. Una vez que tenemos puestas. El título. Una pequeña descripción. Un par de palabras clave. El nombre del autor. Yo. Podemos poner una imagen. Si queremos que esto se comparte en redes. Una imagen específica. Ahora no lo voy a hacer. Y no queremos que esté ocultado. De los motores de búsqueda. Así que vamos a darle a guardar cambios. Vale. Ahora ya tenemos la página bien hecha. Esto ahora cuando lo actualicemos. Vamos a ver que ahora figura. Gracias. Perfecto. Y vámonos a ir al correo electrónico. A ver qué es lo que llegó. En mi email. Tengo aquí. Abre para descartar tu regalo. Vemos que es el documento adjunto. Entonces lo abrimos. Ha quedado el texto sencillito. Como yo lo quería. Sin complicaciones. Con mis links. Y aquí tenemos el documento adjunto. Que lo podemos descargar. Así que misión cumplida. Ya te funciona. Bien. Pues. Así es como en poco menos de media hora. Hemos podido montar tu primer imán de captación. Evidentemente aquí le has tenido que sumar el tiempo de meterte en Canva y escribirlo. No tiene que ser algo súper extenso. Así que normalmente en un par de horitas que lo tengas ahí montado. Pones esa información. Ese checklist. Esas claves para tu negocio. Claves para tu dieta. Tus recetas favoritas. O lo que sea que vayas a estar compartiendo. Como freebie. Lo montas en Canva. Creas tu cuenta en System. Que si todavía no lo hiciste. Te recomiendo que vayas para allá. Creas tu cuenta. Lo puedes hacer con la versión gratuita. No tienes que registrar tu email. Basta con que escribas cuál es el email del remitente. Y listo. Ya puedes empezar a compartir esa dirección. Y empezar a captar así los datos. Luego que vas a hacer con ese freebie. Con esa dirección que hemos elegido. Vas a poderla estar mencionando en tus lives. En tus publicaciones. Está en tu link. En tu bio. En Instagram. Y así vas a hacer crecer tu lista de personas que te siguen también por email. No solamente por redes. Espero que esto te haya resultado ilustrativo. Si tienes más dificultades sobre cómo manejarte con System. Por favor déjame un comentario abajo. Estoy sacando toda una serie de vídeos. Explicándote paso a paso cómo utilizar System de diferentes maneras. Así que sígueme para esos contenidos. Si no lo has hecho aún. Suscríbete a mi canal de YouTube. Así no te pierdes todo eso. Vete para Tisha Emprendedora en Instagram. También me puedes seguir. Y por supuesto tienes mi fantástico freebie. Que te lo dejo. Que te lo dejo aquí. Porque acabo de actualizarlo en mi herramienta de link automatizado. Esto lo hice con Blink. Pero eso va para un vídeo a par. Que tengas un lindo día. Y nos vemos en el próximo vídeo.